La más cordial bienvenida al 2024 Best Practices Showcase to Celebrate Technology Innovation for Hispanic Sapses in Higher Education. Mi nombre es Jan Lillet y estaré a cargo de presentar a los oradores de las sesiones concurrentes de este salón. Antes de comenzar, quisiéramos solicitar su apoyo por lo siguiente. Esta presentación será en español. There is simultaneous translation available for the Spanish presentations. Hatses are available at the registration table. Favor de poner su celular en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones. Esta sesión se está grabando. Tendremos una sesión de preguntas al final de la presentación. Por último, nuestro personal pasará el QR Code a todos los participantes para completar la evaluación electrónica de esta sesión antes de salir del salón. Igualmente, puede ver en su credencial el QR Code para acceder a la evaluación electrónica. Su insumo y recomendaciones son muy importantes para ellos. Ahora, estamos listos para comenzar. El título de la presentación es Interrobotics. Recibamos a los oradores Daniel Torres y Félix Serrano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Bajamud. Gracias. Bienvenidos a los oradores Daniel Torres. Segan los oradores Daniel Torres y compañeros, y antes de comenzar les gustaría hacer una breve introducción acerca de lo que es Interrobotics en sí. Interrobotics, como él mencionó, es una asociación de estudiantes que está realizada actualmente en Interpayama. Y de esta asociación, nosotros decidimos sacar lo que es un proyecto especial de yo, Interrobotics. Nosotros estamos compitiendo en el área de, bueno, yo tengo la compañía de Interrobotics. Entonces, surge esta idea, ¿verdad?, de lo que es la organización, el semestre de enero a mayo, de 2023. Con esta idea de hacer organización, de poder acercarnos a los estudiantes, mostrar un poquito quiénes somos nosotros y qué es lo que hacemos, pues también surge la idea de traer el equipo ya para involucrar a los estudiantes un poquito más específicos, atraerlo un poquito más dentro de lo que es el campo de la robótica y llevarla a competir primero accionalmente. Y después, si pasamos la sesión de la competencia, pasaríamos a una fase mundial. Entonces, esta sería en el auxilio. Por la idea de la organización, la organización de equipo y, pues, tenemos nuestra primera organización, ¿verdad?, es la tercera de nuestro, en lo que fue el INPEX, que es una actividad de la universidad donde otra asociación, ¿verdad?, y toda otra asociación de actividades activas de ingeniería, en la institución de ingeniería mecánica, allí, en Interpallón, y ahí fue que como que nos presentamos un poquito qué es lo que hacemos, y a través de, a, tuvimos a traer a más estudiantes, a lo que es la asociación, y, pues, básicamente, eso fue lo que pasó ese día. El 6 de septiembre, hicimos, claro, que también la oficina de la asociación, a los nuevos miembros, y, oficialmente, nos ameritaron el 18 de septiembre, en 20 de septiembre. Ah, un poquito por encima, ¿verdad?, fuimos a, eh, fuimos árbitros y voluntarios en las competencias de robótica, aquí en Puerto Rico, con un cariño en Robotics Académico. Eh, y, entre las, algunas, eh, actividades, ¿verdad?, de, 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 de la universidad comunitaria, hicimos lo que fueron empresas de playa, y, próximamente, pues, estamos conociendo en ese sitio, lo que es la, la competencia, que va a ser el 16, 17 y 18 de febrero, en Ponce, y, pues, otra de las ventas que tenemos para el futuro, pues, es física de futbolas, para dar a este administramiento de CERN. Y, pues, otra de las ventas que tenemos, ¿verdad?, de las que hemos participado, eh, de la liga de Zaglaya, también, la, la venta que fuimos a la presidencia, tenemos la, la introducción oficial, a lo que es el equipo, la asociación, eh, que, eh, competimos con el presidente, eh, o hay un poco que está, lo que hicimos, la realidad la venta que se desvaya. Y, aquí hablamos un poquito de lo que es nuestra misión y misión. Eh, eh, por respecto a la misión, pues, lo que nosotros tenemos es, básicamente, comentar la pasión con la robótica, ¿verdad?, y compartir, ¿verdad?, estos conocimientos de, de robótica de los demás estudiantes, ya que la robótica no es, eh, solamente mostrar, eh, un, un, un equipo, ¿verdad?, que, eh, para llevarla a pedir eso, realmente, la robótica está en todo. Eh, ahora mismo, los barrios tienen robótica, eh, hay equipos, como, actualmente, ya, la, nevera, los dispensadores que están en la, en la, en la, en la, ¿verdad?, de establecimiento normalmente, no ven un vecino que sale detrás fresco. Eso, básicamente, eh, un robot. Eh, so, que la robótica, realmente, está en todo. Así que, ¿habramos un poquito de la misión? Eh, bueno, nosotros queremos responderle a, a los estudiantes de otras concentraciones, de, de cualquiera, realmente, de lo que es la robótica, poder incentivarles ese conocimiento y ese deseo que, eh, que nosotros tenemos de aprender a ello. Eh, eh, e incluso en nuestra asociación, como, vamos a estudiantes de, de diversas concentraciones, como, de la química, eh, la biología, como estudiantes de las ciencias, como estudiantes de distintas ramas de la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería computadora, de las ciencias de la computadora. Y, básicamente, esa es nuestra misión. Poder incentivarle a otros estudiantes que no necesariamente tienen que ser de la concentraciones de ingeniería. Eh, nuestro deseo, y, ¿verdad?, el tracado de aprender sobre la robótica. Aquí en el TMI podemos ver quiénes son las directivas de la asociación como tal. El presidente de este servidor, Daniel Torres, vicepresidente de los Ángeles Sagrado, que está aquí presente conmigo. Eh, secretario Eterico, secretaria María Gibraltar, eh, tesorera Valeria, y esos son los locales del proceso. Juan, Paola y YouTube. Eh, como dije, parte de la comisión es incentivar esa canasta aprender, eso es necesario reconocer que nosotros mismos tenemos. So, lo mismo somos nuestro objetivo. Nosotros queremos motivar a los estudiantes a que aprendan, a, a que conozcan lo que es diseñar, lo que es montar desde cero, algo que funcione, que se mueva, eh, que uno lo pueda ver, y no sabemos si es lo que está jugando con eso, eh, y está conviviendo con eso. Este, también queremos comentar el trabajo en equipo, el de ingeniería es bien, pero sumamente importante para nosotros que trabajamos en equipo, porque muchos de los trabajos y de las clases nos salen si, si, verdad, tomamos el camino de hacerlo nosotros. So, nos trajo, en verdad, ese, ese compañerismo, trabajando juntos, dándonos la mano de lo que podemos. Eh, queremos llevar a cabo varias actividades, o tal sobre la universidad, queremos llevar a cabo talleres, en colegios, en centros, verdad, en centros gubernamentales, algún hogar o algo así que, verdad, que tenga niños con deseos de aprender y con aspiraciones a, a verdad, mucho más, queremos llevar talleres, queremos, eh, enseñarles lo que nosotros hacemos, queremos mostrarles físicamente algún robot o alguna pieza que nosotros podamos enseñarles a montar desde cero, y, básicamente, es eso, incentivar nuestro conocimiento, poder darlo, porque para nosotros eso es lo más importante del conocimiento, poder darlo hacia adelante. Y, sobre todo, hablando de eso un poco, eh, tenemos, verdad, como objetivo, con motivar a estudiantes a querer saber un poco más, eh, haciendo algo divertido, porque, realmente, eh, con respecto a la robótica, eh, lo curioso de esto es que, por dar un ejemplo, hay cuatro palitos, son cuatro palitos que tú los montas con cuatro bojas, y, pues, eso, hacerlo funcionar, honestamente, para muchas personas, puede ser algo diferente, puede ser algo, eh, enriquecedor para esas personas, y puede ser el, eh, comienzo de algo grande, porque, realmente, uno empieza por lo básico, una vez empieza por lo básico, entonces, va adquiriendo un poquito más de, de conocimiento, ¿verdad? y ese, esos cuatro palitos con cuatro gomas, empieza a ponerle más cosas, empieza a ponerle brazos, empieza a ponerle mecanismo, ya sea para lanzar cosas, agarrar cosas, levantar peso, empujar peso, eh, eso, si, eso es lo que nosotros queremos, como que, transmitir, de algo, que a lo mejor las personas puedan decir, como que, ah, esto es bien básico, o, esto es, eh, eh, no es tan guapo, como quien dice, pues, queremos que estas personas puedan apreciar que esto, realmente, pues, sí, es algo que te puede llevar, aprendes, eh, lo aprendes para toda la vida, realmente, y, pues, queremos motivarlos a que creen, a que hagan cosas, a que, se motiven, y podamos, a, a, abrir, muchos más proyectos, como los que estamos trabajando nosotros, que vamos a hablar de eso un poquito más, en breve, a partir de eso, queremos crear las oportunidades, eh, comentar el desarrollo, eh, a qué me refiero con crear oportunidades, pues, que estos estudiantes, ¿verdad?, puedan tener, un, eh, una oportunidad de tener, esa experiencia previa, a la carrera de ingeniería, so, nosotros queremos, que estos estudiantes, puedan aprender, para poder proveer eso, a, ahora, de, ellos conseguir un trabajo, ellos presentarse para internados, ¿verdad?, otra de las, de las, cosas que nosotros queremos traer, son más empresas a la, a la universidad, abrir esa puerta a los estudiantes de ingeniería, de este, vayamos, y, ¿verdad?, el que, donde se pueda, y tengan la, la oportunidad, que puedan abrir. Básicamente eso, esas son las actividades que, que queremos realizar, las actividades que estamos realizando, son, son actividades reactivas, realmente, eh, actualmente, eso lo hemos hecho en la universidad, hemos hablado por los compañeros, los hemos incentivado, ¿verdad?, le hemos traído a los robots ahí, en la mano, nos hemos contado en el juegue, eh, y, en verdad, es, 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 es bonito verlo como, ¿verdad?, se, 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 se encarizan con eso, este, y otra de las actividades, ¿verdad?, que nos traen son las orientaciones, nosotros queremos recaudar el fondo, porque todo esto funciona a base de fondo, eh, las piezas cuestan, los robots cuestan, viajarla, competir cuesta, eh, eso, hacemos actividades de, recaudación de fondo, y, obviamente, pues, hacemos labores comunitarias, como parte de los requisitos que tenemos como asociación, este, hemos realizado la ingresión de playa, este año haremos otra nuevamente, y estamos, ¿verdad?, nosotros participamos con un pueblo que es caribeño, con un sacado de mí, que es quien trae a las competencias de VEX acá a Puerto Rico, y ellos nos ofrecen, ¿verdad?, como servicios comunitarios, trabajar para ellos, eh, ayudarlos en las competencias, hacer montaje de las competencias, asistirlos en cualquier parte del evento que necesiten, eh, montar puntos, ayudar a, ¿verdad?, a los competidores a prepararse, así que hacemos todo tipo labores comunitarias. A todo esto, en las competencias que él está hablando, son competencias a nivel, eh, intermedia y superior, por lo tanto, nosotros como universitarios, aplicamos como, como adultos, en el caso de voluntarios, así que, hay jóvenes, estudiantes, que están, le están dando un rubro a lo que es la robótica, ahora mismo, y se nota el nivel bastante alto, en esas competencias, es una cosa que nos gustaría fomentar un poquito más, como que dar a conocer a más estudiantes, ¿verdad?, antes de que lleguen a la universidad, y que descubran si eso es lo que ellos quieren para su futuro realmente. So, por eso es que nosotros estamos haciendo esto también, que nosotros podemos ir a esos eventos, ver de qué escapan los estudiantes de, de aquí de Puerto Rico, y ver el nivel en que están, es algo que nosotros sentimos el compromiso de seguir promocionando, y seguir invitando a más personas a que conozcan esto, y puedan participar, hacerse parte, y no creen que, no pueden hacerlo, porque realmente, es algo que cualquier persona, que tenga interés en hacerlo, lo puede lograr. Básicamente son las otras partes de las actividades, en las que en CREDIUS CERTIVAL, la de llegar a ponerle a los estudiantes, a encimilar algo desde cero, tenemos, no tan solo tenemos robots grandes, tenemos kits de robots pequeños, porque se ven como los maestros, que son fáciles, son súper sencillos de programar, son súper sencillos de construir, de fascinarlo en tu leo, trae sus papelitos de instrucciones, los nenes se los gozan, y eso es lo que a nosotros nos gusta, y nos apasiona, ese tipo de actividades, tenemos de programación, de asamblado y de TinkerCard, básicamente de diseño, y ese tipo de actividades, de las que queremos comentar. Y hablando de eso, no solamente esas actividades que están ahí, podemos incluir muchas otras cosas, ahora mismo podríamos enseñar un poquito más, de lo que es diseño, en el TAR, que es parte de lo que nosotros hacemos, en nuestra concentración, en el Aminaria, podríamos enseñar muchas otras cosas, de los programas, por ejemplo, TinkerCard, de Autodesk, ¿verdad? Autodesk, y esta compañía tiene muchas aplicaciones, que podríamos utilizar para fines educativos, el TAR de Comaesterns, y también podríamos estar utilizando, lo que son los BXIQ, para dar estos talleres, y fomentar lo que es el STEM, a estudiantes, ¿verdad? de, ¿cómo se dice? De la escuela superior, de que estén comenzando, que vayan a comenzar su carrera. Exacto, de personas que todavía están descubriendo, ¿qué es lo que quieren? Así que, eso es nuestra meta. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Funciona con fondos, y con aportaciones que cualquiera pueda dar. Y, abundando un poquito en esa parte, nada, Básicamente que nosotros podemos trabajar para lo que son nuestros fondos, podemos invertir lo que ya tenemos para poder tratar de generar más, pero también en cuestión de reclutación de fondos, nosotros trabajamos también por auspicio. Si hay alguna empresa, alguna persona que quiera cerrar con la donación, algún acercamiento o algo para nosotros poder comprar estos equipos para poder enseñar a los demás un poco acerca de esto, pues también trabajamos por auspicio. Así que sería de una gran ayuda. Aquí hablamos, vamos a ver un poquito de qué es lo que nosotros estamos trabajando en la universidad. Cuando hablamos de lo que es asociación y de lo que es equipo, son dos cosas aparte, trabajamos bajo el mismo nombre de Intel Robotics, pero lo que es asociación es lo que acabamos de hablar. Toda esa serie de actividades, pero para parte del equipo, es todo lo que nos vamos a estar enfrentando muy prontito en febrero. Así que vamos a verlo. Welcome to the 2023-2024 VEX Robotics Competition Season, and this year's game, VRC Over Under. Over Under is a head-to-head game played by two alliances, one red and one blue, made up of two teams each. The primary game objects in VRC Over Under are plastic, acorn-shaped tri-balls with a primary dimension of just over 6 inches. There are 60 tri-balls total in an Over Under match, one freeload per robot, 12 on the field, and 22 match loads per alliance. There are two netted goals on opposite sides of the field. A 3-inch PVC barrier divides the field into a red offensive zone and a blue offensive zone. Each tri-ball scored in a goal is worth 5 points, and each tri-ball which makes it into an offensive zone is worth 2 points. Robots can pick up additional tri-balls from the field, or retrieve them from match load zones that are in the far corners of the field. However, robots may only possess one tri-ball at a time. Matches begin with a 15-second autonomous period, where robots operate without input from their drivers. During the autonomous period, alliances must keep one robot in their offensive zone, and one robot in their opponent's offensive zone. Robots begin with one alliance-colored tri-ball as a freeload. This alliance tri-ball always counts towards the same color alliance as the tri-ball, regardless of where it is scored. The alliance who scores the most points during an autonomous period will earn a bonus of 8 points. Alliances may also earn an additional autonomous win point by completing certain tasks during the autonomous period. The 1-minute, 45-second driver control period begins, once the autonomous bonus winner has been determined. During the driver control period, robots are free to move about the field. However, if an alliance ever finds itself with two robots in the same offensive zone, this is called double zoning. While double zoning, tri-balls that are scored in an alliance's goal are no longer protected from opponent robots. The VRC over-under field also includes two sets of alliance-specific pipes on either side of the barrier. These are called elevation bars, and are used at the end of the match for elevating robots. At the end of the match, each robot's height off the ground will be measured to determine their elevation tier. Elevation points will then be awarded based on each robot's tier relative to all other robots. For example, getting to tier E could be worth as many as 20 points, or as few as 5. Elevation tiers begin at the floor, and they end above the elevation bar. VRC over-under can also be played in skills challenges, where one team competes against the clock, and the collegiate-level VXU competition. VRC over-under can also be played in skills, which is what we call VXU competition, which is all the university students and all the colegial students that have demonstrated the ability to compete against us. How did we get there? Well, I got a lot more in the video, I got to read the whole manual to understand the competition. In summary, we have technical techniques, we have a lot of programming, a lot of skills. Our team is quite solid in the foundation. Tenemos equipos de logística, tenemos mecánicos, tenemos programadores, y aunque todos trabajamos en áreas distintas, todos somos juntos. O sea, tenemos que ponerlo de acuerdo, no sé si se identificamos, pero habían cuatro diseños distintos en el video. Porque cada diseño tiene su ventaja y su desventaja, funcionamos por técnicas, por ver qué nos ayuda más, qué nos ayuda menos, si tener los dos robots iguales va a ser favorecente o si nos va a desfavorecer a la hora de jugar. Este, hay mucha competencia, nosotros tuvimos la oportunidad de ser reprimido de dos competencias de escuela superior y nos dimos cuenta que teníamos que hacer unos ajustes a nuestros robots y que teníamos que mejorar todo nuestro, todo lo que pensábamos que iba a estar bien brutal y todo eso, todo nos lo dañaron los niños. Haciendo los dulces en lo que es diseño, hay niños con entrevistas perfectas, nosotros pasamos por unas entrevistas en las que ven nuestros robots, ven nuestros libros de ingeniería donde detallamos todo, y hay niños con entrevistas perfectas, así que es seria, ¿verdad?, el nivel de competencia y el nivel de skills que hay aquí. Nada, eh, estamos jugando un poquito de lo que estaba hablando el compañero, eh, en este video nosotros vemos unos robots de ejemplos, claro, lo que estamos viendo ahí no son exactamente lo que nosotros estamos haciendo, sino estamos utilizando conceptos, conceptos de ahí, pero, eh, con diseños completamente diferentes, o sea, eh, aquí estamos viendo, por ejemplo, robots de cuatro gomas, podemos hacer las de seis, podemos hacer las de más, podamos hacer diferentes diseños de mecanismos, eh, los tamaños, en nuestro caso de BSU, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla, eh, funciona un poquito diferente a lo que vemos aquí, en cuestión de logística de, 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 como van los objetos en el piso, los tiempos, por ejemplo, aquí hablaron de que eran, eh, eh, 15 segundos autónomos. 15 segundos autónomos, un minuto y cuarenta y cinco de, de verdad, de periodo de, de nosotros mismos conducir, este, pero ya eso cambia. En nuestro caso, son cuarenta y cinco segundos autónomos y unos diez de, de, de autónomos, de, de mamá. Eh, en ese caso nosotros tenemos que prepararnos para hacer que el robot funcione por sí solo, por mucho más tiempo que los de nivel, eh, de escuela, de escuela superior intermedia. Eh, digo, tenemos, pero eso ya está en proceso, porque ya nosotros tenemos, eh, verdad, nuestro robot, el proceso de diseño ya lo tenemos bastante avanzado, eh, ya estamos en una fase de construcción para, verdad, arrancar con lo que es, este, programación y empezar con esa logística que ya está planificado. Eh, estos dos robots, hablando un poquito más de lo que son las máquinas, es una máquina de 15, más de máximo 15 pulgadas, por 15 pulgadas, por 15 pulgadas, por 15 pulgadas, la otra es de 24, 24, por 24, por 24, es un poquito más grande. Este, este, en nuestro caso, vieron la pista, como es con unos pisos de fondo, unos tubos, eh, verdad, simulando lo que son los, los objetos del, del campo, este, esa pista nosotros ya la tenemos. Nosotros tenemos un laboratorio en Interpayamón, ahí, verdad, tenemos nuestro equipo, tenemos la pista, tenemos un espacio donde nosotros podemos sentarnos y desarrollar todos estos, eh, procesos. Claro, claro, nos sentamos a, 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 a diseñar, a descargar, a programar, eh, tenemos ya el espacio, tenemos la pista, tenemos los robots donde están partando algunas piezas, pero, eh, con lo que tenemos, eh, podemos ir a hacer una buena representación. Así que, en resumen, en nuestro caso, nosotros competimos con dos robots, uno grande o pequeño, eh, los tiempos varían, hay una relación diferente, pero, eh, esto es básicamente lo que nos tocaba. Entonces, eh, queremos, eh, queremos, eh, aclarar, que nuestro diseño, no lo podamos presentar en foco, por cuestión de la distracción de, de lo que es la competencia, eh, y, verdad, pues, persigan que, fuera, a, 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 a revelar nuestro diseño, ahí, a la competencia, a la competencia, a la competencia, eh, pero, que sepan que están quedando bien chulos, cuando tan pronto jugamos, nosotros vamos a poder subir todas las fotos posibles, luego de la competencia, y, si no, nos invito a que vean la competencia, eh, eh, bien, eh, bien. La competencia es impresionante, eh, yo no tenía conocimiento para nada de lo que era la robótica, hasta que, eh, hasta que conocí a Daniel, eh, lo que es la ingeniería, y él fue quien me trajo, él fue quien me inspiró a eso, eh, yo era un ingeniero mecánico, porque sí, y ya, y porque, pa' mi mamá y me dijeron que dejé que estudiar, así que tenía que hacer dinero, eh, este, y, bueno, pero, poco a poco, fui conociendo, la gente que tenía que conocer, y me fui instruir, esto de las personas que me tenían que instruir, y, encontré, verdad, mi pasión en la, en la ingeniería, el diseño, la manufactura, eh, todo esto es bien, es bien especial, este, y, nada, nosotros estamos sumamente ansiosos por competir, estamos ya ahí al lado y lo estamos bien cerquita, eh, las competencias son en Ponce, eh, esas fechas que están ahí, ya es en la universidad, ¿no? En la católica en Ponce, el 16, 17 y 18 de febrero. Todo va a ser transmitido por Caribbean Robotics Academy, por el YouTube de ellos, así que, si, verdad, si desean vernos, si desean, verdad, apoyar a Inter Robotics, que estamos representando, básicamente a toda la gente, no hay otro equipo de robotica en la gente, eh, y estamos representando a Puerto Rico, entonces, es algo de, de lo que estamos viviendo. Exactamente, y si alguien desea, este, verdad, ayudarnos y ser parte del proyecto, pues, dejadnos saber y hablamos aparte, pero, nada, eso es lo que hay, eh, con respecto a la conferencia, también podemos ver algunas cosas que no son específicamente robóticas, pero que también trabajamos en Inter Robotics, eh, que no lo trabajamos nosotros directamente, pero somos estudiantes, verdad, para llegar a estos estudiantes, que les vieron el, el año pasado, me parece. Sí, sí, el, 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 el Best Practice Showcase de, 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 de Intel de Bajamón, el año pasado, se va a enfoule en Medina, y, el, perto huis, y ellos traeron, o sea, ellos trajeron, que ellos trajeron su proyecto de, eh, NASA M Michaels, eh, verdad, que es una iniciativa para, para, para dar ideas, y, 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 verdad, eh, ver en que proyectos se pueden hacer y y dar esas ideas de esos proyectos a NASA, a ver si se aprueban, se los aprueban y poder separarme de ello. Pues aquí tenemos imágenes de lo que yo estoy trabajando, que también tenemos ese, tenemos ese, eso es disponible para los estudiantes, que ellos puedan participar y ser parte de esta experiencia, para que tengan un printel en el cemento concreto. Y pues el proyectito, ¿verdad?, lo tienen bastante avanzado, estoy entiendo que ya se presentó, y ellos pues ya compitieron y están dispuestos a seguir dando estas oportunidades a los demás estudiantes, en especie de ingeniería, de computadora, de ciencia en general, así que estas personas pues están aquí disponibles por nosotros. Sí, con nuestro colegio. Así que, hermano, nosotros somos Interrobotics, es un placer, y si se mantendrán por todo, síganos en las redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, y aquí estamos abajo aquí, Daniel Torres, y... Félix Serrano. Muchas gracias. Gracias, Daniel Torres y Félix Serrano, por su presentación. Ahora estamos listos para la sesión de preguntas y respuestas. Además, nuestro personal le pasará el código keyword para ayudarlo a acceder al enlace para evaluar la sesión antes de salir del salón, o puede acceder usando el código que está en la parte posterior de su ID. Asegúrese de seleccionar el track y la hora correcta, la evaluación es anónima y solo toma unos minutos. Si no pueden acceder desde su celular, por favor solicitar y completar la evaluación impresa. Para aquellos que tengan preguntas, por favor, digan su nombre e institución antes de realizar las mismas. ¿Alguna pregunta? Sí. Mi nombre es Félix Serrano, y le pongo de la Universidad de Texas. Cuando ustedes fueron a competir con competición, ¿en qué lugar quedaron? ¿Cómo competen? Aún no hemos competido por primera vez. Este es básicamente nuestro debut. También ya tengo experiencia, creo que fue en la escuela superior, pero nosotros como Inter Robotics, aún no hemos competido. Competimos en esa fecha. 16, 17 y 18 de febrero, competimos en las nacionales. Ah, ok. Sí. Gracias. Sin más preguntas, gracias a todos por su participación en esta sesión y por compartir sus comentarios. Sus recomendaciones son muy importantes para HEDS. Los invitamos a participar en otras presentaciones. Utilizar el código QR de su credencial para ver el programa y seleccionar el tema de su interés. También los invitamos a visitar el sitio web de HEDS.org para ver nuestros próximos eventos en la página de inicio, y seguirnos en LinkedIn, Facebook, Twitter, en Instagram como HEDS.org, y en el canal de YouTube de HEDS para poder ver todas las grabaciones de nuestros eventos. Igualmente, los invitamos a conocer más sobre la Academia de Liderazgo de Tecnologías de Aprendizaje de HEDS, que es un programa de desarrollo profesional para crear la próxima generación de líderes e instituciones que sirvan a hispanos con el fin de promover y facilitar la adopción de tecnologías de enseñanza y aprendizaje. La próxima edición de la Academia de HEDS es el 12 al 15 de marzo de 2024. Esta es la última sesión del día, por lo que solicitamos completa también la evaluación general. Buenas tardes, y en nombre de HEDS, gracias por asistir a su 2024 Best Practices Showcase.